¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuestro noticiero de día feriado. Qué calorcito, ¿eh? Feriado, selección argentina, calor, está jugando Brasil, feriado, pero, pero hay actividad. Ah, pero si hay actividad y hay información, mirá Nicolás, mirá cómo está, vestido de Argentina, ya está, ya, 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 no es la hora que llega. Para él son cuatro menos cinco ya, pero faltan como cuatro horas todavía. Es impresionante, es impresionante cómo se viven estos estos días. No, no se puede más de la ansiedad, la verdad, no se puede más. Bien, bueno, ya, ya falta menos, pero nos vamos a meter en nuestro métier de cada día, de cada jornada. Sí, y tenemos información, venimos teniendo varios días de, de, de mucha información y hoy no será la excepción. Vamos a arrancar por talleres, y no sé si sorpresa, pero en definitiva, bueno, un equipo brasileño lo viene a buscar a Valoyes, Nico. Así es, y se trata del Vasco da Gama. El Vasco da Gama está interesado en Valoyes, lo que no quiere decir de que llegue mañana Valoyes al Vasco da Gama, sino que preguntó, preguntó, se interesó por el delantero de talleres, tiene intenciones de, de hacerse con los servicios de Valoyes, y, y bueno, será cuestión de, de negociación. Lo decíamos hace, hace un tiempo, de que era muy difícil que, que Valoyes salga al, al mercado, al mercado argentino, y que mínimamente era un brasilero, el, el mercado, Brasil, eh, MLS, y si no, Europa. Bueno, justamente apareció el, el primero de todos que es, es Brasil. Eh, ¿qué, qué, qué podríamos agregarle? Mucho, mucho, porque hay que poner en contexto que es hoy Vasco da Gama. Vasco da Gama es un equipo histórico, si se quiere, de Brasil, no es de los de primera línea, capaz, en cuanto a la importancia, no es Flamengo, no es Fluminense, no es Palmeiras, pero es un equipo que, hace poco, ascendió a la primera división, nuevamente, de Brasil, a la Serie A, lo compró un grupo inversor, y a todo eso hay que sumarle que empezaron los primeros movimientos, ¿no? Los primeros movimientos, ¿qué es? Buscar un técnico, buscar, en este caso, una dupla técnica. Por un lado está Barbieri, el que era entrenador de Bragantino, cuando Talleres lo enfrentó por la Copa Sudamericana, y después, el otro es Abel Braga, Abel Braga, uno de los conocidos ya del fútbol de Brasil, ha estado en muchos clubes, tiene una larga trayectoria, pero empiezan los movimientos de este Vasco da Gama, que arranca de a poco acomodarse en la Serie A nuevamente. A ver, Yolino Pernambucano es uno de los que está metido también dentro del club, me parece que está como una especie de director deportivo, manager deportivo, pero bueno, es un equipo que, si tiene un grupo inversor, arranca por un técnico que le fue bien en el último tiempo en el Bragantino, y quiere esta intención de mantenerse o ser protagonista en la Serie A, bueno, llega con un buen billete, ¿no? Y en ese buen billete es buscar jugadores que te puedan responder también. Charlábamos, Nicolás, con nuestro colega y amigazo, el gran Lucho Silvera, desde Brasil, y él nos planteaba algunas dudas, ¿no?, sobre este grupo, algunas dudas que obedecen pura y exclusivamente a que es como demasiado ampuloso, exagerado, él utilizó una palabra demasiado fantasioso, ¿no? Todo es muy lindo, todo es espectacular, será tan espectacular lo que nos planteaba Lucho. A ver, este grupo inversor, lo poco que podemos averiguar, porque estos grupos, por ahí no es sencillo recabar información, es un grupo que ya tiene tiempo en el fútbol, principalmente el europeo. En Italia, en España tiene algún negocio con el Sevilla, también con el Gerta de Berlín, está un poco metido en el tema del fútbol, pero hay que ver qué tanto se mete dentro de Brasil, qué tanto dinero está dispuesto a poner, y qué tan rápido puede ponerlo, porque los resultados no siempre son de un día para el otro, y capaz que las promesas van por ese lado, ¿no?, que es lo que Lucho desconfía de que realmente en el primer mercado de pase rompa el chanchito, arme un equipo como para competir de igual a igual con otros grandes. Nico? Sí, 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 como decía el Adri, por ahí cuesta, cuesta personificar cuando se trata de un grupo, cuesta ver quién realmente lo viene a buscar, lo viene a buscar el dueño del grupo, uno de los scouting del grupo, lo viene a buscar Vasco da Gama, el técnico de Vasco da Gama, es como difícil encontrar esa primera persona que dijo, che, Diego Baloses de Tazeres de Argentina, en ese sentido es que se hace un poquito más difícil este rastreo de información, pero bueno, como mínimo ya sabemos que la intención de ese Barceló, sea quien sea, está latente, ¿no? Sí, bueno, pero en ese sentido, lo primero que uno se le ocurre a Nico, me parece que tiene que ver con, bueno, Barbieri lo conoce porque Baloyes le hace ese gol en Braganza, que le rompe un invicto importante, y creo que juega un buen partido en general, esa copa para Baloyes fue bueno, capaz que el primero que lo tiene visto de ese lado es el propio entrenador que llega ahora a Vasco da Gama, porque después Abel Braga no imagino que lo tenga tanto en cuenta, no imagino que el vino pernambucano lo tenga recontravisto, digo... De todas maneras, de todas maneras hay una realidad, y que es que tiene que ver con esto de, a ver, la información hoy es totalmente globalizada, hoy que Abel Braga no lo conozca mucho a Baloyes, lo conoce en una tarde, es decir, un buen scouting te hace una referencia... No, con las aplicaciones que tienen y eso es poner, no en Google, pero lo pones en las aplicaciones y te muestras en el mercado, partidos, videos... Totalmente, es decir, es cuestión de sentarse a seguirlo y de hecho, no lo imagino a Abel Braga mirando 72 partidos de Baloyes porque eso lo tienen que hacer los scouting, es decir, Braga dará la última, el último, el último golpecito de horno, o dará el... junto con el técnico con Barbieri, si lo aceptan o no. Además, a Braga, a Barbieri, a Nino, el que haya sido convocado en el último tiempo por la selección de Colombia, también te ayuda un poco a tomar de referencia, ¿no? Es decir, en ese tipo de situaciones, lo que es selecciones, por lo menos sudamericanas, no se le escapan a ellos las convocatorias. Bien. Dicho esto, Nico, cambio de tema, volvemos al tema de los amistosos, que lo hemos comentado un poco ayer, pero que en definitiva tenemos un poco más de información para compartir. Sí, 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 este tema es más bien de ustedes, así que prefiero dejarlos porque realmente la información es toda de ustedes dos. Está bien, amistosos que se van a jugar antes del 31, o al menos presumiblemente antes, algo adelantábamos ayer, porque después hay un motivo que no estaba dentro de los planes en el... En el año que viene, comienzo del año que viene. Claro, a los 10 días, digamos, los primeros días en Chile, los primeros días de enero en Chile, tienen una problemática social que no está previsto dentro del fútbol, ¿no? Y ahí entra mi teoría, ¿no? Nada puede ser normal en talleres, es impresionante organizar dos amistosos. Hasta lo que le excede, pero bueno, siempre está en buen. Totalmente fuera de lo que le corresponde a talleres, porque en definitiva, no, no. ¿Qué culpa va a tener que los manifestantes chilenos le pidan permiso a los carabineros? Claro, claro, claro. Pero se ve envuelto en la situación. Totalmente, claro. Bueno, expliquemos, expliquemos bien de lo que estamos hablando. Lo primero que tiene que ver con los amistosos de este año, la intención de talleres es, antes que finalice el 2022, jugar tres partidos amistosos, ya empezaron los contactos con equipos del interior. La idea o los posibles rivales son Godoy Cruz, Estatletico Tucumán, y también figura Central Córdoba de Santiago del Estero, son los tres con los que empezaron las negociaciones, las tratativas para intentar llevar adelante algún partido. Tengo entendido que ninguno va a ser a puertas abiertas, así como para vender un partido amistoso, tampoco la fecha te ayuda mucho, ¿no? Acerca de Navidad, la gente, las vacaciones, pero bueno, la intención es empezar a sumar un poco de competencia de fútbol con equipo de primera división, ¿no? Intentar sumar minutos de juego. Después, lo que tiene que ver con los partidos, el campeonato en Chile, las fechas estipuladas eran el 10 de enero contra la Universidad Católica, el 13 iban a jugar contra la U de Chile, la realidad es que estas fechas ahora están sujetas a lo que Carabineros pueda decir, ¿no? Estas protestas o estas manifestaciones que pueden haber en Chile, no te pueden, te pueden no llegar a garantizar la seguridad para estos partidos. No, 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 pero ni siquiera es garantizar la seguridad, no autorizan el partido. Entonces, habrá que buscar otra fecha. Claro, no, no es que, che, más o menos, vos fijate. No, es decir, si se solicita para las manifestaciones, Carabineros no va a autorizar la realización de los partidos amistosos. Claro. Directamente. Sí, porque también es por ahí por Santiago. Claro, claro, Santa Laura es un lugar donde, bueno, primero que Santiago tampoco es tan grande, y donde se ve convulsionada la policía, se ve convulsionada la policía para buena parte de la ciudad, ¿no? Entonces, es una ciudad que es muy grande en cuanto a cantidad de habitantes, pero no es tan grande en cantidad geográfica. Entonces, bueno, esto es una problemática que excede a cualquier otro evento organizado y que tenga que tener policía. Están atentos a las novedades que les puedan llegar. Porque estás muy jugado con los amistosos. Si no jugás los partidos en Chile, tenés que tener partidos amistosos. ¿A qué? Porque podemos confirmar, Nicolás, el 21, el clásico. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. El 21. El 21 es clásico. Sí. ¿Puede llegar a tener... ¿21 es sábado? 21 de enero, ya mismo le digo, es sábado. Bien. Eso puede llegar a tener alguna modificación. 21 o 22. Sí, pero no es cambio a esa fecha porque no hay más. No hay más. No hay más. Hay un cambio... Esto ya va por fuera de los temas que estaban hablando recién, pero... Hay un cambio, si se quiere, en la búsqueda de los amistosos, ¿no? Porque ustedes hablaron de Central Córdoba, de Atlético Tucumán y de Godoy Cruz. Sí. El año pasado se hablaba de San Lorenzo, de Argentinos Juniors y de River, por ejemplo. De más equipos de Buenos Aires. Claro, Talleres no se quiere mover de Córdoba. Por lo menos en esta primera etapa, ellos entienden de que el predio está en las condiciones como para poder albergar estos partidos. Tienen toda la maquinaria e infraestructura también como para poder hacer un seguimiento puntual de los jugadores. La boutique para jugar, si ponés, le siguen estos calores, vos podés jugar en la boutique a las 9 de la noche. Extraordinario. En enero jugás a la noche en la boutique. Y de paso, Marcos, y de paso mostrás una nueva obra, porque las luces en la boutique tienen un mes, todavía se siente el olor del clásico. Y dos o tres partidos de la chica, el femenino, nada más. Nada más, nada más. El evento del día de la inauguración, que fue un partido mixto, dos, tres partidos del fútbol femenino y nada más. Entonces, el hincha, el socio, todavía hay una buena parte que no lo vio a la obra. No, pero además, Nico, con una mano en corazón, si nosotros seguimos con esta temperatura, no se puede jugar de día, chico. No, no hay forma. No se puede jugar de día. A no ser que juegas a las 8 de la mañana, claro. Claro, claro. Cómo los entrenamientos vienen siendo en horario súper matutino, porque ya a las 10. No, no, está insoportable. La idea es que no se puede aguantar. Pero, Nico, la idea justamente por eso es que vengan los rivales a Córdoba. Claro. No, que venga Godoy Cruz, o que venga Centro del Córdoba, o que venga Atlético Tucumán. No, no es que se busque del interior para, por un tema de cercanía de poder viajar. Es para que ellos vengan más bien. Se entiende que acá están las comodidades para poder recibirlos y poder disputar los partidos acá. Ya sea en la boutique o ya sea en el predio, pero tenerlo todo acá. Por eso me parece que ahí va la diferencia de no buscar los equipos de Buenos Aires porque te implicaría a vos tener que viajar para poder cumplir con esos ambicios. Y tenemos un viewer que manda un mensaje y es interesante y le digo al amigo Gustavo Perón, dice, y que nos dejen entrar a los socios a ver el partido. Para el lunes, te prometo, querido Gustavo, que vamos a averiguar si esto puede ser factible. Sí, para el lunes. Porque es en la boutique, probable también. Está bien, pero la boutique, recordá que entra todo. No, no, por supuesto. Bueno, pero también se entiende que para este tipo de amistosos no suele ir tampoco demasiada gente. Y mucho menos se hace calor. Y mucho menos se hace calor. Bien, perfecto. Pero, eh, dame Montironi, Niquito. Sí, le doy, pero, sí, le iba a decir, ¿tiene regalitos? Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo? Sí, tiene regalitos para hoy. Sí, tengo regalitos para hoy. Dos entradas para la noventosa de mañana en Quality. Dos pares de entradas. Dos pares de entradas. Dos pares de entradas para la noventosa de Quality de mañana. Sí, hay que participar. Manda el número. Y ahí con eso estamos. Así que en un ratito, en un ratito, las regalamos. Dos pares de entradas para ver, para disfrutar. Porque en realidad no hay... La noventosa no se ve. La noventosa sí quiere bailar. ¿Sí? Sí, y hay muchos shows. Hay muchos shows. Sí, sí, sí. Hay muchos números. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y te digo más, por ahí, nuestros viewers que nos miran, Iván a la noventosa, nos encontramos allá, ¿eh? Ogini, ¿eh? Opa. Ogini. 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 Si logro colocar las bendis con sus tías, por ahí... Arranca para el Quality. Por ahí arrancamos para el Quality. Sí, sí, lo vamos a visitar al amigo Marquito. Marquito es el gerente general. El gran amigo de toda la vida. Bueno, ahora sí, dame Montironi y estoy esperando que empiecen a participar por las entradas. Con Montironi compra el Cronos, el Fiat Cronos, el auto más vendido de las últimas tres temporadas. ¿Sí? De las últimas tres temporadas. Si no es el Cronos, puede ser la Pulse o la Toro. Lo más importante es que anotés el número de teléfono. 3-2-1-5-5-5-8-9. 3-2-1-5-5-5-8-9. Hablás con el amigo Diego y le decís que venís de parte de última jugada para comprar tu Cronos 0 kilómetros. Ya vamos a estar actualizando en los próximos días las condiciones y demás, ya pensando en el 2023. Se empezaron a anotar. Ya estoy viendo. Algunos participantes están ya formando parte de nuestros regalitos. Vamos con Belgrano. ¿Sí? Vamos con Belgrano. No hay demasiadas novedades y sí hay novedades, ¿no? Algunas cositas que tienen que ver con Belgrano. A la espera. Belgrano el título es Esperando. Esperando que aparezcan las placas celestes también. Que aparezcan lapiceras, que aparezcan placas. Todavía le falta un poquito para arrancar la vuelta de los entrenamientos. El 15 de diciembre, eso es un día jueves, igual que instituto. La reserva va a volver un poquito antes. Me parece que va a volver el lunes y la semana que viene. Pero, bueno, está todo acomodado, está todo arreglado, pero falta la placa. Falta la placa, sí. Falta la placa. Estamos hablando de algunos futbolistas que en principio está todo bien, como Vegetti. Vegetti, Diarte, Godoy. Sí. Y, bueno, después habrá que ver qué otras placas pueden aparecer. Sus hieles, por ejemplo. Sí, pero hay uno que se habla de un interés. La verdad que, para analizarlo, ¿no? Mauricio Cuero. Ahora, cuando nos volvimos, cuando hablábamos de Erick Godoy, parece que regresamos un poco en el tiempo y apareció ahora el nombre de Mauricio Cuero. Sí. Es volver a ese época. Sí. Sí. ¿Cómo la ves, Nico? Sí, yo espero... Me gusta mi cuero. Me gusta el nombre, lo que significó para Belgrano en aquel tiempo y todo lo demás. Para mí fue el único que salvó la ropa, o uno de los pocos que salvó la ropa para no caerle a todos tampoco en el año del descenso. Pero me preocuparía que Belgrano entre en esta vorágine de traer a todos ex. De ir a buscar a todos ex. Me preocuparía incluso más que el otro tópico que se armó hace unas semanas, que eran todos más 30. Yo tengo que volver al tema. Yo tengo que volver al tema. A mí me preocupa aún más que tu preocupación. ¿Cuántos años tienes, Nico? No sé, pero no es pibe. No podemos buscar, Nico, porque me parece que es más estrella también. Por ahí anda. Pero planteando, siguiendo el planteo de Nicolás... 29. Yo digo que... ¿Cuántos? 29 años. 29. Siguiendo con el planteo, a mí lo que me preocupa es que Belgrano no se capitaliza. No tiene un valor de reventa, Cuero. No, no, Cuero no. Ninguno. Pero digo, Cuero no porque lo están buscando. Más allá de que Godoy lo fuiste a buscar, de que llega libre, que te puede dar algo ahora. Digo, pero... Es la regla, no es la excepción. Si uno dice, bueno, Godoy y Cuero son la excepción en la regla porque el resto se van a buscar todos los jugadores con la posibilidad de reventa. Y pero lo que ya tenés en el plantel tampoco es tan factible porque Mejeti es poco. Probable de que se pueda hacer un negocio porque Bordagaray no se va a poner... No, 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 no. No te pongas enumerado porque no hay ninguno. Bueno. No va a encontrar ninguno. Los tres que tenés para hacer negocio son los tuyos. Y bueno, y si lo que estás buscando afuera para atraer e incorporar probablemente no puedas hacer un negocio... A mí me preocupa que Belgrano no se capitalice a futuro. Me preocupa mucho porque el paso del tiempo a mí me deja entender que si vos no te capitalizás con la venta de jugadores la rueda a veces se traba. No se puede acertar todos los planteles. No se puede, no se puede, no hay forma. Pan para hoy, pero... Hambre para mañana, así es el dicho. No se puede acertar siempre. Vos tenés un margen de error muy importante. Entonces, si vos no tenés una estructura que te acompañe desde el punto de vista de los proyectos, es muy difícil. Es muy difícil. Yo insisto que me parece el peor pecado que está cometiendo Belgrano tiene que traer jugadores de 21, 22 años. Tiene que traer 4 o 5. Y tenés margen de error. Sí, claro que tenés margen de error. El tema es que cuando vos acertás con uno, asegurás un montón de presupuesto para los años venideros. Entonces, que es fácil. ¿Quién dice que es fácil? No, ¿Quién dice que pasa? tiene jugadores de corta edad que son interesantes. Caso Tapia, Caso Tapia, todo eso. Pero la realidad te marca que son, que tienen un puñado de minutos en primeras. Sí, Hay que intentar buscar algunos de 22, 23, que por lo menos tengan ya un par más de partidos en primera división. No en la primera de sus clubes, sino en primera división también. Porque, bueno, es otro ritmo, es una situación. Por eso en su momento cuando se hablaba de Buca, lo planteamos como por lo menos interesante. Hoy parece que Buca va a terminar en San Martín de Tucumán, o por lo menos se interesa en la B. Pero en cuanto a la edad nos referimos, ¿no? El poder hacer por lo menos un negocio algo distinto. A ver, a mí Cuero, por lo menos lo que cuentan los colegas de Buenos Aires, dicen que llega a una situación física que no es la mejor, que no es óptima, que llega con algunas lesiones, algunos problemas físicos, y que además en banque no lo van a tener en cuenta. Sí. Dejando de lado lo de Cuero, voy para otro lado, con el tema Novillo. Yo en ese aspecto lo de Novillo, bueno, sí, pero vieron que se habla lo de Novillo, que el tema que no quiso jugar el año pasado en la B, digamos, este año sería, ¿no? Que no quiso jugar en la B, que Farré lo tenía en cuenta. Yo digo que en Belgrano han pasado cosas en el último tiempo que Belgrano ha sabido perdonar. Después ustedes me pueden decir, yo no hubiera perdonado, yo sí hubiera perdonado, no somos nadie ninguno de nosotros para entablar esa valoración sobre si hay que perdonar o no algunas actitudes. Sí, es cierto. Después, podemos estar de acuerdo o no, como en el caso puntual de Novaretti, Novaretti se fue como persona no gratis, terminó jugando y ascendiendo con Belgrano, y algunos que otros futbolistas... Incluso, podrían hacer la cinta de capitán en algún que otro pasaje. Y hasta la cinta de capitán en algún momento. Entonces, yo lo de Novillo, aquí me parece que yo dejaría de lado la pedantería, la soberbia. Yo digo, acá me sentaría con la frialdad que el caso amerita. Pero, ¿no les parece que puede ser futbolístico? Sí. Bueno, bueno, el Caño hoy lo dijo claramente. Si Farré lo quiere, la dirigencia lo va a dejar. Claro, pero a lo que voy, la negativa de que juegue, el no perdonarle fácil que lo que hizo, lo que en algún momento pasó. Es que el técnico es a nivel dirigencial también. En el sentido, por eso ahora ese cambio que hay es a lo futbolístico. El perdón, vamos a decir, de la dirigencia, vamos a decir que ya está. Ahora la decisión pasa por Farré si convence futbolísticamente que es a lo que está apuntando. Claro, porque para mí los últimos dos años de Novizo desde que se fue no convencen para jugar en primera. No. No alcanza de lo deportivo para jugar en primera, pero se entiende a donde apunto. Después si vos me decís... El darle la chance decís vos. Digo, si Farré lo considera, decís, che, lo voy a recuperar, dame que en seis meses este pibe lo pongo para de vuelta estar en carrera, para que me sirva para jugar 15 minutos de seis, para que si tengo que ponerlo para que salte a cabecear una pelota en un córner a defender los últimos diez minutos, no sé. A competir por un puesto. A competir por un puesto, lo que sea. Lo que sea, claro. Pero, que desde la dirigencia esto se lo permitan. Yo entiendo que a lo mejor... Caso malo. Es fácil, sí, claro, claro, también en aquel momento cuando era muy pibe, pero ¿sabés cuando Novareti se fue libre? ¿Sabés el escándalo que fue? ¿Sabés el escándalo que fue cuando Novareti se fue libre? Que era, era, pero por supuesto, porque además Novareti se fue en una circunstancia donde era un jugador enorme, un jugador que jugó en la Lazio, un jugador que jugó en el fútbol internacional durante 15 años, Adrián, estamos hablando de un futbolista en serio, sí, estamos hablando de un futbolista en serio con todas las letras, entonces, si eso se perdonó, y bueno, que se sienten a hablar con Novillo y que limen las asperezas, arreglen el contrato, todo esto siguiendo lo que decía Nicolás, ¿no? Que tengo el técnico lo quiera, porque para ahí Farré dice, ¿no lo considero? Bueno, no hay más nada que hablar. A ver, si hablamos de Novillo en cuanto a un montón de situaciones, es un jugador joven, zurdo, central, de los que por ahí se buscan mucho como para que tenga una rueda de auxilio, tema lastimosamente lo que plantea Nico también, los últimos dos años tu carrera ha ido bajando el nivel, ¿no? Arrancó con un Racing, en Racing hicieron la opción, terminó en un Colón, no jugó mucho en Colón con todos los problemas que tenía el sabalero, pero si se recupera estamos hablando de un jugador que te puede brindar en cuanto a un futuro negocio, además. Bien, ¿algo más de Belgrano Nico para agregar? No, 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 me parece que con eso estaríamos, Marcos. Bien, perfecto, siguen participando, siguen participando, se va agregando gente al baile, che, hoy están medio remolones, pero claro, es entendible. Estamos regalando dos pares de entrada para la noventosa mañana en el Quality. Digo, hoy no tenemos muchos seguidores en el vivo porque claro, está... Groacia a la misma hora que estamos haciendo el vivo. Bien, me meto rápidamente, ah, le meto pata, le meto pata, le tengo que meter pata porque le tengo que meter pata. Nuestro amigo, el señor Ezequiel Luján, compañero en la cobertura de instituto, acaba de encargar una pata flambiada de meterle pata. Ya no va a molestar con la dirección, dónde nos caen... Viene gente de Tucumán, ha invitado a cenar, almorzado a cenar, creo que es, así que va a quedar bien con meterle pata. Bueno, vuelvo, se acerca, se acerca Barrientos a la Gloria. Se acerca Nicolás Barrientos a la instituto. En los últimos días comentábamos el interés por parte del instituto en el jugador, algunos, capaz, primeros contactos para saber la situación, preguntar cómo se encontraba contactualmente, si tiene intenciones de salir de All Boys, si le interesa llegar a la gloria. Pero ahí hablamos con Héctor Capurro, dirigente de All Boys, y nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, no pensé que era una situación tan favorable para la llegada a Córdoba. Fíjate, habla Capurro, ¿por qué decía Adrián lo que acaba de remarcar? Hay una versión de que no sé quién, si el representante del jugador o de la institución donde vaya va a pagar el resarcimiento económico al Boy para que al Boy le pueda dar la posibilidad de salida. Hay una cláusula de salida, como él tiene un contrato de un año más con la institución, y hay una cláusula de salida de un importe para que el jugador se pueda ir. Yo tengo entendido de que no sé quién, pero alguien del instituto se comunicó con el presidente de All Boys, pero después, para saber un poco la situación, después no tenemos más conocimiento de que eso haya continuado. Tiene un año más de contrato con All Boys y en el contrato hay una cláusula de que el jugador que quiere ir a la institución tiene que abonar un dinero. Estamos hablando de un dinero muy importante, importante, poco. No, no creo, o sea, para algunos puede ser importante y para otras instituciones algo significante. Yo no creo que es un gran importe. Por los valores que se están manejando, los sueldos que se están manejando actualmente en la primera nacional le puedo asegurar que no, que no es nada contable. ¿Qué estamos hablando? ¿De 70, 80 mil dólares? ¿100 mil dólares? No, mucho menos. Menos, o sea que para instituto, digamos, en ese caso no sería impedimento, ¿no? No, poder hacer... No, no creo. No creo porque, hasta te digo más, hubo instituciones del Nacional B también que han tanteado la situación. Claro. Menos para instituto que ahora están en primera división, ¿no? Bueno, ahí estaba. Claro, no tan importante, mucho menos para primera división. Diría que no es un dinero ni tan importante, pensando en un equipo como instituto o los que tenemos acá, no es un dinero tan importante ni siquiera para cuando estaba en la primera nacional, me parece que para primera división, por la edad que tiene, 27 años, lo describió como un jugador que a All Boys le brindó mucho en este torneo. Sí, incluso me llamó la atención esa respuesta de nos caímos porque se casó él. Así fue, dice y sanamente, se cae Barriento, se cae Bolón. En el último partido sufrimos, claro. Sufrimos la baja de Barriento en el nivel y lo sufrió el Boys también en el nivel. Bueno, me da la impresión de que está todo encaminado para que finalmente esto suceda. Y me parece que el jugador también debe entender, al jugador, si analizamos la trayectoria, Güemes y ahora a All Boys, el salto de la primera división lo debe tener, pero... Se viene caminando. De oreja a oreja. A dar la ruta nueve y sale, se tira y se viene caminando. Claro, totalmente. Bien, vamos a Racing y tenemos una novela que me parece acaba de terminar. Sorpresa. El último episodio fue... Sí, el último episodio vos decís, ¿quién gana? El bueno. que no estaba... Sí, sí. ¿Y este quién es? Y este, y este muy urruna, ¿quién es? Bueno, vamos a escuchar al saguero central, el Tucurribero de Racing, que o era agropecuario o era Racing. En Racing tenían esperanza. Anoche hablé con el vicepresidente y me dijo, lo estamos esperando, pero puede llegar a ser, puede darse que... y entrenó con el grupo en Racing. Y ahí lo habló al vicepresidente y le dijo que se iba, pero el tema es que no se iba agropecuario. Y jodate, vas para Cargo Castaner. Sí, no, no me voy para Cargo Castaner, me voy un poco más lejos. Escuchen al Tucurribero. La verdad es que no es fácil para mí dejar esta institución porque fueron tres años, la verdad es que muy lindo, donde se cumplieron objetivos y bueno, ya me había encariñado bastante con el club, pero bueno, también a la vez una linda posibilidad para empezar a asegurar el futuro de mi familia, de mi hija y el mío, así que surgió esa posibilidad de ir a un equipo de primera división de Ecuador, así que bueno, como te digo, es una linda oportunidad para seguir creciendo y seguir mejorando en cuanto a lo profesional. Bueno, el equipo indígena Mujuk Runa. Sí, acá en Córdoba lo conocemos, en su momento yo decía Blasquez, ¿no? El arquero suplente de Begrano, de Juan Carlos Olave, fue el primero que fue para allá, creo que le fue bastante bien en Mujuk Runa. Tuvimos lindas charlas, creo que como dos notas hemos hecho con Sebastián Blasquez, donde él nos contaba la idiosincrasia, la forma de manejarse del club, muy prolijo, muy austero. ¿Y sabés quién también está dando vueltas por Mujuk Runa? Actualmente. ¿También vinculado a Begrano? Sí, Santiago Jordana, el delantero surtido ahí desde Villasquiu, un paso controvertido por Chacarita con un video, era un banderazo que se hacía por parte de los hinchas, un video que se filtró de los jugadores en el que, bueno, él dice que no fue así lo que dijo, pero decía cabecitas, desvinculación rapidísima del club, termina recalando en el Mujuk Runa, primera división del fútbol ecuatoriano, nueve goles en quince partidos. Creo que es su mejor presente o cuando salió de un club como Chacarita, a Mujuk Runa no imagino que haya pensado que vivir tan bien, hoy por hoy es un jugador que tiene un presente muy muy bueno. Bueno, entonces que le vaya bien al Tucu Rivero, le ha dado mucho a Racing, yo pensé que el Tucu quedándose así en gran negocio, pero evidentemente un sueldo en dólares naturalizada de la economía ecuatoriana no se puede compartir. No, 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 pero además hay, sí. Sí, no, para agregar una vez más es Pontón, ¿no? Una vez más con Manuel Espontón. Ah, es el número uno, por lejos. Claro, sí, los dirigentes de Mujuk Runa avisaron, lo vamos a contar a nosotros, ponelo. Le redactó el contrato de Mujuk Runa. Sí, sí, sí. Recordemos un detalle, ¿no? Por el cual hablamos de lo que hablamos del fútbol ecuatoriano, que parece de un nivel menor, un jugador de Villa Dálmine, el chico Díaz, Lautaro Díaz, se fue a jugar al fútbol de Ecuador y terminó siendo la... Un chico de estudiantes de caseros a préstamo en Dálmine, o sea, un pasito más abajo, del equipo, terminó siendo figura de la obtención de Copas Sudamericanas. Elegido el mejor jugador del partido, marcó el primer gol ante San Pablo y obviamente va a jugar la Copa Libertadores de acá a mes y medio. Así que fíjense si hay para seguir progresando. El fútbol argentino le ha dado mucho. En general, no solamente a Córdoba, sino al fútbol ecuatoriano, a los jugadores argentinos es un buen lugar como para ir a intentar tener una buena carrera. Bien, nos vamos, gente, recuerden, comentarios en nuestro chat, lo pueden seguir haciendo, siguen participando. Esta noche sorteamos las entradas para la noventosa mañana en Quality. Nombre, apellido, último 3 del documento, con eso participan ahora en vivo y también cuando quede el video colgado. Les vamos a estar avisando a través de los comentarios. Les vamos a comentar el comentario, así que estén atentos, esta noche salen los ganadores. Gracias, hasta el lunes, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!